Bienvenidas, aquí les voy a estar grabando la segunda parte de cómo me voy a decorar Les voy a enseñar cómo yo me hago en 3D Me voy a estar haciendo unas florecitas, chicas, en esta uña Y pues nos vamos a aplicar piedritas, etcétera, ¿verdad? Pero les voy a enseñar cómo yo me hago en 3D, chicas Y pues en este caso voy a tomar mi desinfectante Me las voy a quitar bien el huey Me voy a limpiar bien, que no queden ninguna peluquita Ni nada por el estilo Y como en este caso, si ustedes la quieren mate Les recomiendo que apliquen el mate antes de hacer el 3D, chicas Yo en este caso yo la quiero brillosa Entonces yo voy a estar utilizando este glam de la marca Fantasy Night Me gusta esto, chicas, porque dura mucho Entonces así se ve más el brillo a comparación de los... Del... Del este brillo de MC o así Y antes de hacerme le voy a aplicar primer nada más en esta parte de aquí, chicas Voy a pasar a tomar mi brillo Voy a quitar el exceso y vamos a empezar tratando de que el brillo no toque zona de cutícula Y vamos a pasar a aplicarnos el brillo en todo nuestro bonito Así de esta manera, chicas Y vamos a pasar a curarla en nuestra lámpara por 60 segundos Esto, chicas, aquí ya curamos a la lámpara Ya lo curamos, chicas Ahora voy a pasar a hacer el brillo Entonces ya vamos a pegar estas piedritas que están acá Las voy a estar pegando con el reconstructor Yo para pegar los cristales, si te veas, utilizo este Y voy a empezar a pegarlas donde voy a hacer las florecitas Estoy pegando este cristal de aquí Un cristal grandecito pues para que se note, ¿no? Hace el norte, este... La piedrería Se veis presionar, chicas Ahí está Y vamos a pasar a curar en nuestra lámpara Aquí ya me las pegué Ya no voy a estar utilizando este acrílico azul Este acrílico blanco Y este pincel Usualmente para el 3D se utiliza un pincel más chiquito Yo este estoy utilizando y compré uno así de... De por ahí, o sea Uno baratillo, no crean que es original Este... Pero sí, ya cuando ustedes le agarran más la onda Pues sí les recomiendo que se compren uno más... Pues más de marca O sea, más profesional pues Este... Pero en este caso, como yo lo ocupaba rápido Pues yo compré este Y fue lo único que más bien Voy a hacer dos florecitas azules y una blanca Entonces voy a agarrar una perlita chiquita Porque como este está grande Si agarra, este... Perlas, este... Entonces, nada más meto la puntita Bueno, esta perlita de aquí No quiero enfocar bien Y voy a estarla aplicando en esta parte de aquí Y con la punta vamos a ir solamente presionando Para que se vaya creando Y aquí voy a tomar otra perlita chicas Y voy a hacer lo mismo Azúcar Y voy a volver Voy a hacer... Esta flor la voy a hacer de cuatro pétalos Quiero tan... Tan grande Y el otro pétalo lo vamos a poner enseguida de aquí Dejamos que el acrílico tome consistencia Para poder moldear Y vamos a ir presionando Y voy a tomar otro pétalito Voy a tomar bonómero Ahora lo voy a ir limpiando bien Porque no quiero que pues me haga una perla tan grande Así de este tamañito Y la voy a poner... Así Y ahora vamos a hacer la segunda florecita Que es en la parte de aquí Y voy a estar tomando acrílico blanco Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las florecitas Quedó muy hermosas Este es el resultado en 3D Y pues nada más únicamente le voy a pegar piedritas pequeñas En el área de alrededor Vamos a poner tanto gel reconstructor Y vamos a ponerlo en la parte de aquí Y vamos a hacer pegando piedritas chiquitas Así Para que no se ve más que así Y la pasamos aquí Y listo chicas Así queda el 3D Ahora nos vamos a pasar a decorarnos lo demás Esto simplemente le voy a estar poniendo piedritas en la parte de aquí Garrilita Nada más quiero llenas de piedra Y pues nada más Igualmente lo vamos a pasar a pegar Este control reconstructor chicas De la marca MC Y vamos a agarrar cualquier cosita Y vamos a empezar a pegarlo No muy pegado a la zona de cutícula Y así como les muestro que voy a estar pegando estas Así sucesivamente vamos a estar aplicando o pegando en algo más Y así como les muestro que voy a estar pegando en algo Y así como les muestro que voy a estar pegando en algo Y así como les muestro que voy a estar pegando en algo Y pasamos a curar Así que sucesivamente lo vamos a estar haciendo en cada una Listo chicas Así quedó como me pegué mis piedritas Aquí puse en las más grandecitas Y ahora vamos a estar haciendo un tipo French Con este tipo de pincel Con este tipo de pincel Con ahí el que es delgadito Y vamos a estar utilizando el mismo axis Que utilizamos Y lo voy a estar aplicando aquí Solamente lo vamos a hacer Así chicas es como nada más me lo hice La parte de la parte de la anterior no Nada más así como en punta francesa También esta Y ya nada más pasamos a poner brillo Y terminamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!